buenos 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 días tardes noches en cualquier lugar en que se encuentren bienvenido a este canal bueno esta vez voy a ser un roman raisin campeón indiscutible de la ww wf digo en el cual ya tiene más cómodos años siendo el campeón dominante pechudo nalgón y todas esas vergas que lo hace uno de los personajes más más increíbles de la lucha así que dije a mí mismo a mí mismo hagamos una figura del roman reigns para lo cual ya saben utilizo estos tubitos de papel atravesados con alambres galvanizados para que sea su esqueleto y pueda tener movimientos en sus miembros viriles digo miembros así nada más y ahora si comienza a cubrir esto con papel remojado con con goma o cola o cualquier cosa que cuando se haga cuando se seque se haga y eso duro como la roca ya saben suscríbase para más contenidos como estos y ahora si cubro todo el cuerpo del roman y dejó secar bien al muñeco pueden ver que lo cubrí con cartulina el tórax y con su cabeza removible también bueno prosiguiendo con el muñequito le elijo todo para más o menos alisarlo y con el estilete le voy así cortando sus articulaciones para que pueda moverlos bien así mismo la patita la rodilla y le voy sacando su cabeza para poder esculpir lo que vendría siendo pues la cabeza no bueno ahorita la saca ya sacado la cabeza de aquí puedo esculpirle hacerle los los huequitos de los ojos y meterle más cabello con el engrudo especial ponerle nariz orejas y todas esas cosas así mismo esto cubrirle con más engrudo especial darle los brazos mamados todo característico de lo que es este personaje bien continuando con esta esta disque figura voy a pintarle la cabecita esta que no tiene forma con pintura cualquiera que por ahí me sobró pintando esa pared específicamente que nada se desperdicia este canal todo se aprovecha mira vamos con el cuerpo también el cuerpo mamadísimo de este personaje de ahí le dejo secar bien todo hay que dejar secar bien lijar, esculpir, pintar y así hasta que quede vientos mis brothers y ya continuamos con el roman rings que ya está lijado y puesto más partecitas de papel para que le den volumen a su cuerpo y vamos a pintar su cuerpo de color carne todo su mamadísima existencia y el pechudo él así vamos pintando todo esta parte que es de aquí y creo que de una vez le pinto este que tiene un guante dorado luego le pinto igualmente así de ese color y vamos con el negro que viene siendo todo su pantalón y botas y cuando se seque puedo seguir esculpiendo y lijando y si hace bastantes manos hasta que quede bien que esta parte de acá que es una especie de brazalete que es solo negro y vamos con su cabezota le pintamos de negro su pelaje y ahorita no tiene forma nada se puede seguir lijando y esculpiendo y pintando así hasta que quede bien mis buenos amigos de youtube y a ver que tal va quedando este el jefe tribal reconocelo y bien amigos de aquí ya está lista la figurita del Roman Reigns ahí lo pueden ver con sus tatuajes tribales en su brazo derecho guante dorado que representa que es el campeón absoluto de la WWM y su traje sus pantalones de shield que pueden ver que es totalmente negro con unas botitas y su cinturón que no se ve todo escuro negro y pueden mover las patitas así las rodillas también bueno con el tiempo ya va aflojando la otra también y los brazotes también el mamado que nos mueve para arriba y para abajo el derecho que puede moverla para acá las hace a su pecho el izquierdo que lo hace para su músculo así ya con el equipo va aflojando ahí lo tenemos el Roman Reigns y aquí está su cabezota que no se parece mucho pero por ahí va loco loco y ya está el jefe tribal dispuesto a derrotar a cualquiera con tal de seguir teniendo su título que ya lo tiene más de dos años que les parece brothers ahí me dejan saber en la caja de comentarios si les gustó o no ahí me lo hacen saber en fin que les parece esta figurita de WWE y el Roman Reigns como dije que que ya está bien bien afianzado a su sus títulos no dice sus títulos porque medio flojera pero ya está el Roman Reigns que es lo importante ustedes lo reconocen a él como su jefe tribal o no en fin mis amigos es todo por hoy gracias por todo nos vemos en la próxima no se olviden de comentar suscribirse sugerir y darle laiga todo que todo ayuda nos veremos en la próxima con más figuras que yo suelo hacer de lo que sea de sus sugerencias o de donde se me salga de las tripas ahora sí muchas gracias por todo gracias por darme un poco de su tiempo nos veremos en la próxima bye bye se acabó me voy de aquí